Este fin de semana lo repasábamos, se produjo un crimen en el club Nuevos Horizontes después de una discusión entre dos personas que se conocían. José Sandro Nungesser terminó perdiendo la vida después de ser apuñalado en más de una oportunidad por Esteban Haidt. Este hombre fue detenido, claro está, y admite su responsabilidad, admite haber sido quien apuñaló a la víctima fatal. Ahora bien, la estrategia de la defensa, sus abogados, lo que dicen es, esas heridas que le causó por las puñaladas no podrían haberle provocado la muerte. Y lo que ponen es el foco en la atención médica. No se discute la autoría, por hoy es muy prematuro adelantar alguna estrategia de defensa, estamos buscando algunos testimonios de los que habían concurrido esa noche ahí, hubo una pelea previa y bueno, después terminó con este cuchillazo sobre el hígado de la víctima. ¿Discusión previa? ¿Se conocían amigos, familiares? No, eran conocidos de hace bastante tiempo, y bueno, estamos tratando de determinar los motivos de esa pelea, que yo lo sé, pero estamos buscando algunos testigos. ¿Cuál es la situación hoy de Gey? Se convirtió la presión en detención, así que creo que seguramente va a transitar en detención hasta el día de juicio, es lo más probable, es lo que ya le anticipé. Y bueno, el día de mañana seguramente estaremos declarando, una vez que consigamos dos testigos que estamos tratando de localizar. ¿Fue muy importante la herida, por lo cual le termina causando la muerte? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? A ver, eso es lo que también estamos tratando de determinar, ya que el parte policial da cuenta de un traslado al hospital municipal de la víctima en ese momento semi-inconsciente, sin peligro de vida. Así que seguramente tendremos que contar con los servicios de algún profesional médico que nos pueda leer esa historia clínica y ver realmente qué es lo que pasó en el hospital. La herida es en el hígado, pero bueno, hay que ver porque ese parte médico dice que no daba signos de ser una situación tan complicada y después sí se produce el deceso.